Hola chicos, bienvenidos a mi canal un día más Hoy estoy aquí que tengo ya la cesta rebosando de productos acabados Así que cogeros un café, un snack, una bebida, que empezamos Os cuento, hemos estado poniendo a prueba muchas fragancias nuevas y otras no tan nuevas Que siempre repetimos porque nos encanta Y pues nada, empezamos sin más Empezamos por esta de aquí que siempre sale y saldrá, espero Que es la famosa Sweet Plant Pastry Es una super gourmand que a mí me huele mucho como a bollito con una ciruela pasada o pochada Tiene un punto así como de azúcar muy, no, seco, pero como un azúcar así glass Esa es la palabra, glass Y no me canso de repetirla, la he llegado a poner en noches de verano La he llegado a poner en noches de verano y es que os digo, no me canso de mis favoritas Me encanta, la tengo en Club Sensi y espero tenerla durante mucho tiempo Luego hemos acabado esta novedad de aquí, de este otoño Que viene en un pack de las calabazas caprichosas Que es la Pumpkin Sticky Bun Que ha sido honestamente de mis favoritas de esa colección Porque me huele muchísimo como a un pan dulce de calabaza Con un toque de caramelo Es un caramelo así totalmente diferente a todo lo que tengo No es ni muy requemado, no es un caramelo intenso Es como un caramelo mantequilloso Y me encanta, esta sí que la voy a dejar en mi Club Sensi Además, siento que es de las que necesitan macerar Necesitan un tiempo para reposar sus aceites La dejo en mi Club Sensi Otra que hemos acabado, que es así de la temporada Es esta que ha vuelto de Hocus Pocus Y es que esta yo en su día la tuve en mi Club Sensi La quité, no sé por qué motivo y me dolió mucho Y ahora ha vuelto y es a base de cereza negra muy oscura Con algún tipo de madera Me recuerda un poco si habéis olido al perfume de Tom Ford De Lost Cherry Es increíble lo que se parece Y esta, antiguamente la ponía en mi dormitorio En nuestro dormitorio Pero a día de hoy ya es que la ponemos hasta aquí En el comedor Porque nos encanta el efecto que tiene Como reconfortante Pero a la vez energizante por esa cereza Nos encanta La tenéis que probar Luego, otra que hemos acabado Y también es de esta colección de calabazas caprichosas Es la de Very Good Pumpkin Que esta de aquí yo esperaba que fuera No sé por qué nos están focando ahí bien Pero esta de aquí esperaba que fuera como más de vallas Un aroma así como a cranberry o a arándanos rojos Y no Se siente muchísimo como una calabaza Muy mezclada con unos frutos rojos No sé exactamente el qué Sí que es verdad que quizá No es una para dejarla en mi Club Sensi Que yo sienta que me gusta muchísimo Pero está bien No me desagrada que venga en este pack Porque es como algo diferente a todo lo que es dulce dulce De pastelito Y ha estado bien para probarla Otra que hemos acabado Y esta es una mítica Ya no se puede conseguir Es la famosa blueberry cheesecake Y esta de aquí que os puedo contar Es de mis favoritas A día de hoy la tengo en mi Club Sensi No, pero tengo un buen stock Y me huele pues a cheesecake O sea, si os gusta el cheesecake Esto es 100% cheesecake Tiene esa crema agria Bueno, es una crema de queso Y es espectacular Luego, más aromas que hemos gastado Que esta ha vuelto este año por catálogo fijo Y es que estuvo en una colección del otoño 2023 Es la de Pram Pam Plam Y pues, ¿qué os puedo decir de esta fragancia? A día de hoy es una Junto con Apple Cherry Strudel De mis favoritas Y es que siento que es como La perfecta fragancia gourmand Que tiene fruta, crema Y algo de bizcocho por debajo Me encanta O sea, cuando no sé qué poner Sinceramente recurro a esto Porque es un comodín Me encanta Y es que con el paso del tiempo mejora Me recuerda muchísimo Como a estar comiendo a un donut Glaseado relleno de mermelada De frambuesa Es una pasada Me encanta La tengo en mi Club Sensi A pesar de que está fija en catálogo Por si acaso se me olvida Volver a ponerla Solo digo eso Brutal Luego, otra fragancia Que hemos acabado Es esta de aquí Que es que no me falla Lemon Coconut Chiffon Esta estuvo por las DMV De este pasado verano Creo No la puedo quitar de mi Club Sensi Imposible Esto es Mantiguilla para mi paladar O sea, es una burrada De fragancia Me huele mucho a pastel de limón Pero con esa crema de merengue Y es que os digo Y lo seguiré diciendo Es una de las fragancias gourmand Más potente Que yo tengo a día de hoy Y es que no necesita Ni siquiera macerarse Esto en cuanto sale de fábrica Ya huele muchísimo Me encanta Luego Algo que sale por aquí Entre medios Y que me lo quiero quitar ya de encima Es esto de aquí Que es una ¿Cómo se dice? Sensi Flower O Sensi... No me acuerdo Fraganes Flower Oil Que fue de edición limitada Por este San Valentín Venían tres flores En vez de una Y este pedazo de jarrón Que por cierto Me ha durado Tres meses exactamente O sea, de normal Esto suele durar Pues por ahí Y yo pensaba Que me iba a durar Como un año entero Pero no ¿Por qué? Porque al tener triple flor Succiona el triple Y difunde el triple Entonces, bueno Así que es verdad Que he sentido Que era más potente Que los normales Lo he tenido puesto En mi lavadero Y me ha gustado mucho La fragancia Que es la de Perfectly Cute Y no sé Ha estado bien Pero sí que es verdad Que quizá como para repetir Como que no Así que ahí lo dejo Luego Hemos gastado algunas Fragancias Que quizá lo menciono Al final del vídeo Pero no son de Sensi Así que las voy a apartar Por ahora Y seguimos con Sensi Como por ejemplo Esta de aquí Que es la de Apple Spice Season Que esta creo que es la de El lote de festivo De fragancias de este año Y esta Es decir Que es una creación De 10 De perfumista Porque es una manzana No sé si la habéis probado Que a diferencia de otras Se siente como que tiene Incluso la piel Es muy realista Y esas especies En conjunto No lo hacen muy pesado Están súper bien fusionadas Y sin duda Creo que La voy a volver a repetir Si puedo Porque me ha gustado muchísimo Y es bastante potente Luego otra que hemos acabado Y que yo la recomiendo Cada otoño Porque es ideal Si os gustan los dulces Las frutas Os va a encantar Winterberry Apple Tea Porque esta de aquí A ver si enfoca Esta de aquí Siento que es Relajante Tiene algo Tiene una nota de miel Con ese té Tipo infusión Que es que te hace Evadirte De toda la carga que tengas Todo el estrés que tengas Esto No es que te lo quite Pero te hace como Te invita a tener Como un momento de relax Totalmente Y cuando no sé Qué poner Y es un día así Bastante cargante Me voy mucho A esta A esta fragancia De hecho tengo Bastante stock Por eso mismo Luego Una fragancia Que acabamos este agosto Este Últimos de agosto Fue esta de aquí Que es la de Jamie Jubilee Que no sé Qué le pasa hoy A la cámara Que no quiere enfocar Y es esta Que yo la verdad No tenía nada De altas expectativas Y es una fragancia Que me ha dejado Guau O sea La he dejado en mi Club Sensei Porque es muy Muy bestia La potencia que tiene Y es que es Es como un cóctel De cítricos Con mucha Fruta roja Tipo Frambuesa Tipo fresa No sé Tiene un mix Aquí de frutas Que ninguna otra fragancia Me lo ha dado Y la dejo en mi Club Sensei Por eso mismo Porque es que es tan buena Tan básica Que es que es ideal Por sí sola Como para combinarla Me encanta Me ha encantado Luego otra que sale Es del estilo Paradise Punch Que esta está retirada Y esta de aquí Fue una de mis favoritas En su día El año pasado Porque siento que es como Un cóctel tropical También Con mucha Fruta cítrica Naranja Pomelo Lima Limón Me encanta Y de esta también Tengo un cuanto stock Porque lo mismo Lo cogí en una oferta flash Y es brutal Miran Desde estos que tienen El reverso antiguo Que lo tienen plano No en relieve Y no me canso Y luego Por último Sale esta de aquí Que es de la edición De Festiva De este año 2024 La famosa Berry Apple Shortbread Que por cierto Dicen que lleva manzana Pero yo no le detecto Nada de manzana Para mí esto es como Una fragancia De un pastelito Una base Abizcochada Con vainilla Mantequilla Y un tipo de crema Crema así como De pastelería Crema Con nata Y un toque de cítrico No sé si limón Es muy rica Muy Me recuerda un poco Que no quiere decir Que sea igual Que la de lemon Coconut chiffon Pero esta La diferencia Es que la crema Es mucho más neutra No es tan agresiva Con ese limón Y es perfecta O sea Para cuando queréis Tener algo así Dulcecito de fondo Esta es ideal Y de hecho Esta creo que necesita Macerar un poco Sus aceites Porque No es que sea Muy 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 potente Pero creo que Necesita reposar Y por último Y no menos importante Sale de aquí Lemon sorbet Que esta de aquí La pusimos Uno de los últimos días Que estuvo haciendo calor De agosto Y no me falla Esta esencia Es otro comodín Es una fragancia Que es Sorbete de limón Si habéis probado Un sorbete de limón Esto huele a sorbete de limón No le hace falta nada O sea Con esta fragancia Te suben los ánimos De locos O sea Me encanta Y cositas así Que tengo que enseñaros Que he acabado De sensi Una bombilla Que se nos fundió Y por eso Creo que es del dormitorio Luego Un Send circle Que hace tiempo Que ya No os enseño Este tipo de cosas Y es porque Ya casi no tengo coche No uso coche Mi vida está cambiando Así que no tengo coche Ahora mismo Pero tenía este de aquí De últimas Ya en el coche Y es el de Lemon sorbet También Que por cierto Me duró una semana No más Y por último Este sensi pot En el aroma Perfectly cute Que es también De edición de San Valentín Desde 2024 Que también Lo tuvimos en el baño Y súper rico Y luego A nivel de aromas Tengo pensado Es que tengo Bastantes aromas De aquí Que creo que lo voy a subir En otro vídeo Así no se hace tan largo Pero que son de otras marcas Y he ido gastando Entonces Creo que lo voy a hacer En otro vídeo Para no crear Polémicas Y no hacerlo tan largo Y lo dejamos por aquí Y nada más chicos Déjame saber Si has probado Algo de esto Déjamelo saber En comentarios Y nada más Espero veros Próximamente Novedades Hace ya semanas Hace ya semanas Que no aparecía Por aquí Pero bueno Al fin estoy Y nada más Que le des like Si no Si no te has olvidado Le des like al vídeo Para dar apoyo Y que nos vemos Próximamente En más contenido Mua Mua ¡Hasta la próxima!